... Sencillamente yo quería hacer un documental sobre Bilbao porque me pareció la mejor idea para debutar en un corto yo entonces tenía 19 años fue una locura porque yo era el primer director de cine del mundo quizá que con 19 años hacía una película en cine 35 milímetros lo que a mí me movía a la vez que mostrar Bilbao por fuera era experimentar con esas formas de Bilbao y esos mundos, pequeños mundos que se apuntan y que yo conocía yo estaba muerto de miedo antes de empezar la película porque evidentemente la película tiene alguna carencia o algún defecto que me imaginaba que podía ser mayor no, no, he visto la película bastante bien con una calidad fotográfica importante y me ha hecho gracia que muestra naturalmente un Bilbao que hoy no existe La Ría, de hecho los altos hornos los obreros metalúrgicos que yo retrato y quería retratar pues ya no existen y los barcos por La Ría y todo esto Bilbao ha cambiado totalmente, es otra ciudad me gusta decir que yo por aquellos años y luego toda mi vida entonces era un defensor de Bilbao y de la estética bilbaína y de Bilbao del Bocho como ciudad y muchos de Madrid me decían pero si Bilbao es una ciudad oscura y fea y yo decía entonces no, no, tiene muchísima personalidad es una ciudad de una gran personalidad que hay que comprenderlo pasado el tiempo y Bilbao se ha convertido en una urbe moderna y vanguardista como bien hemos visto al cruzar el puente de Calatrava cerca del Guggenheim pues ha cambiado y se ha embellecido y es una ciudad para pasearla y gozarla por otra parte ¡Gracias por ver el video!